No puede ser. Ay, la leche, ay, la leche. Ven aquí, Maichi, a ver. Que revivamos lo de Sara y... Claro, lo ponemos lo de razón. Ay, la leche. Bueno, bueno, a ver, a ver, vamos a hacer las cosas bien, a ver cómo era, decía Sara. Mira cómo empezamos y mira ahora, Iker. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Pues cuéntame cómo estás, cómo te sientes. Pues me encuentro en un momento muy feliz, muy contento, pues acordándome de los que siempre han estado ahí, de mi familia. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos. No, no, del partido no. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Maquillaje, gente, con todos los espacios. Yo ahora mismo, si me voy a leer un poco el guión, porque entre lo de la camisa y el momento lésbico, esto... He tocado techo en mi carrera televisiva. Sí, sí, sí.